Más feliz viviría yo sin amarte Yo lo que quiero es para siempre abandonarte Me importa madre que me quieras o no Madre me importa que me quieras o no Y como dijo Colón en la reforma Me vienen guangas toditas las estatuas Por tanta mula que tengo aquí a mis plantas Me importa madre que me quieras o no Madre me importa que me quieras o no Música Ya te lo dije que yo ya no te quiero Ya no te quiero es la pura verdad Yo lo que quiero es que agarres tu canasta Y te me largues a pedir tu caridad A las cantinas a ver quien te la da Música 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 Música